La GCC, la división propiedades, ha recibido una denuncia sobre el robo agravado, hecho suscitado en la avenida El Minero aproximadamente a las 3 de la mañana en el interior de una tienda, donde se venden maquinarias y artefactos para el trabajo en el interior mina. Este hecho, supuestamente se había utilizado una vagoneta para perpetrar este hecho. También se ha decepcionado otra denuncia el mismo día, también en la avenida El Minero, en la misma hora donde también de una tienda se habría sustraído, en este caso, baterías, motores, cajas, herramientas, culminantes, todo el material que se utiliza para el trabajo en el interior mina. Es así que después de dos días de patrullaje intensivo en la ciudad de Portosí, el grupo DASI logra interceptar en la avenida Huaynamayo este motorizado. Una vez que tenemos ya identificado el vehículo, se identifica al dueño de este motorizado, el señor Franklin Mundo Cose, quien ha sido asestado en primera instancia y conducido a dependencias de la GCC. Una vez que se continúa con las investigaciones, se puede recuperar parte de los objetos que han sido robados. A través de estas dos primeras investigaciones que se ha realizado, ha denunciado una tercera vieja de la calle Hernández, que también se habrían sustraído objetos que se utilizan para el trabajo en el interior mina. En este hecho han participado, según las entrevistas, cuatro personas. Tenemos a un aprendido, que es el señor Franklin Mundo Cose Cruz, quien es propietario también del motorizado. Asimismo, su hermano estaría ya en el departamento de Oruro y nos falta identificar a dos personas más que habrían colaborado en estos tres robos agravados que se han perpetrado en la zona alta de la ciudad de Portosí. ¡Gracias!